Este es otro de los dulces tradicionales de muchos de los barrios de aquí de Envigado y de muchas partes de Antioquia. Cuando uno iba a la tienda, uno veía toda esa cantidad de colores en los dulces y uno decía, yo quiero este, yo quiero este, por favor me vende uno de estos. Y en ese tiempo pues yo no sabía que este se llamaba gaucho. Ya hoy en día la gente me ha dicho, ah, es que ese es el gaucho. Ay, que tan ricos eran los gauchos, ese dulcecito que era como una barrita, que era crocante y era de puro dulce. Aquí tengo dos de los gauchos. Uno de nuestros dulces tradicionales y estos fueron comprados acá en Envigado. Toca probar a ver si sabe igual a los que yo comía cuando estaba pequeña. Sabe rico. Demasiado tostado. Bueno, no es exactamente como el que comía en la infancia, pero si es muy parecido. Bueno, ahí les dejo, para que recuerden su infancia a través de estos dulces. Mmm, que emoción.